Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Ostras... Intentó deshacerse... Ok, intentó deshacerse de nosotros. Uy, ¿por qué se está pegando? Aquí es la cosa, eso es. ¡Hola! Estamos de cabeza. 75, vale. Intentó deshacerse de nosotros, pero... ¡Mostruos! ¡Mira ahora! ¿Una cajita? Matándote en silencio. Oh, eso creo. Puede que las torretas hayan aprendido a usar cuerdas de piano. Eso explicaría que te maten... tan silenciosamente. Si te estás muriendo, pero no estás muerta, da un pisoto. Si estás mu... ¿Era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando? Era... Eran terrotos en vez de torretas, ¿no? Terrotos. No solo tengo los ases en la manga. He pido a grande con todos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. Terrotos en vez de torretas. En fin, tengo nuevas torretas. No defectuosas. Horta igual póker. Creo que gana a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ajá. Intentó matarnos. Uy, me están viendo, 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 me están viendo. Esquivo, 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 esquivo. Me mataron. Vale. Entonces, sí. No me dejan terminar. Ahora que puedo terminar, no puedo, no sé qué iba a estar diciendo. Así que intento matarnos y bueno, escapamos muy, muy, muy ingeniosamente. Pues, para el tiempo que estuvimos perdiendo en el capítulo, pues bueno. No solo tengo los ases en la manga. He pido a grande con todos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. En fin, tengo nuevas torretas. No defectuosas. Horta igual póker. Creo que gana. ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué es esto? Esto es lo que tiene que hacer. ¡Claro que pasa! Supongo que tendré que... A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Sería aquí. Y brinco. Ah, ya veo. Muy inteligente. Y es tu cuchillas giratorias. Maquiavélicas. No. ¡Excelente! Por fin una némesis digna del inconmensurable intelecto. Vale. Supongo que ahí, ¿no? Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con Pinchot. Me cago. Me mató. Era de suponerse. Ah, ya, 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 ya. No lo había visto, no lo había visto, ya. Ya decía, no puede ser que pase y no pase nada. Tiene que pasar algo. Vale, 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 vale. Sí, 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 Whitley, todo lo que tú quieras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ostras! 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 Aquí. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve, vuelve! ¡Qué hijo de puta el Whitley! ¡Qué hijo de puta! ¡Ostras! ¡Ostras! Eh, creo que sí. ¡Oh! ¡Te ha matado! ¡Sería genial que te hubiese matado! Eh... ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! ¡Ahora vuelvo! ¡Si sigues viva! ¡No te mueras hasta que vuelva! ¿Vale? Eh... A ver, ya. ¡Uff! ¿Por aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Un vidrio roto ya? Vale. ¡Ok! Torretas, torretas, torretas. Vale. ¡Ah! ¿Seríamos un botón allá? No puedo, ¿cierto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pensemos! ¡Pensemos! Podemos rebotar, llegamos hasta aquí. ¡Pum! ¡Pum! Sigue goteando. Sigue goteando. Si sigue goteando, cabe la posibilidad... No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ostras, son muchas. ¡Mmm! 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 Ya, ¿de qué lado están las torretas? ¿De aquel o de este? Yo creo que de este. Pues fíjate que sí, vale. Mira. ¿Qué habrá esto? Ah, ok, vale, vale, vale No creo que sea para esto Ah, ya, para esto El azul Ahora, listo, vale, perfecto A ver, ahí, listo Ah, mira, por aquí mismo No, pero ¿por qué dice eso? Pero no, no quiero, no quiero Me cago en la puta No me jodas que me cagué Mira qué lindas somos allá Vale, vale Pues tiene que ser por aquí Pero Si pudiera salir Sin tanta Fuerza O podría No llego Me cago en todo Estoy jodido, estoy jodido Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero estamos de coña? ¿O en qué? A ver Estoy cambiando la posición No sé Pero es que no me aguanto No tengo guante agarre En el aire No puedo frenarme No puedo No me jodas que tengo que Volver a hacer todo en serio Porque esta mierda Apunte mal No la pensé Esto está muy mal hecho Si tengo que repetir el nivel Solamente por esta mariquera Pero es que no hay forma de hacerlo Me tienen mamado Me tienen mamado Fíjate 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 Lo que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer el rojo Ahí ¿Verdad? Eso es Pero ahora no quiere Dios mío Santísimo Entro aquí Y brinco hacia allá Y listo Eso es todo lo que iba a hacer Vale Oh my god Vale Ok Ahí perdimos mucho tiempo Pero es que Pero es que No entiendo por qué Pero bueno Ok Creo que Creo que Que mi cerebro Se está deteriorando Con los días O que no puede ser Que se me compliquen Estupideces como esas Pero bueno Ténganme paciencia Por favor Un poco de agua Porque hay que mantenerse Tratados con este calor Eso no me gustó No me gustó Para nada No lo que dijo No lo que dijo Clado Sino eso Eso A ver Ah Portal ahí Vale Ok Si necesitamos un portal ahí Necesitamos que esa bomba Lleguen hasta 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 ahí Hasta ahí No sé No Yo mejor Me quito de aquí Ah no Ya Ya Coño Se fueron los portales Se fueron los portales Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Ok Ahora uno robo aquí Y pasamos hacia el otro lado Perfecto Pero Ya me mareé Vale Ok Eso era todo lo que tenemos que hacer Ok 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 No tenemos nada por aquí No hay easter eggs Nada Vale Vaya por Dios Tenemos un botón ahí Aquí no se puede Hacer nada Tenemos que llegar hasta allá Vale No 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 Vale Así está mejor Quería hablar contigo Si no te importa Seré sincero Mis trampas mortales Han sido hasta ahora Un fracaso Para los dos Y Te estás acercando Demasiado a mi guarida Guarida Es la primera vez Que lo digo en Zalda La verdad es que suena un poco Horrible Pero es apropiado Una auténtica guarida de villano Quería darte la oportunidad De suicidarte Antes de entrar en la guarida Basta con que saltes A ese machacador Más que una trampa mortal Es una posibilidad de muerte Sé que parece una locura Pero atiende Cuando llegues a mi guarida La muerte no será una posibilidad Sino una obligación Sin trucos ni sorpresas Solo tu muerte Como resultado de un tortuoso proceso de asesinato Así que ahí lo tienes Tu mejor posibilidad es Suicidarte Es que Me parece un esfuerzo innecesario En el camino hasta mi guarida Cuando tienes una forma de morir Te vas cómoda aquí Ya te digo que No es una trampa mortal Sería una muerte voluntaria Te lo agradecería El machacador funciona Te lo aseguro Ya lo tengo 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 No La cagué No Me cago Whitley ¿Por qué no te callas? Por favor Te lo pido En serio De panita y todo Cállate A ver Déjame pensar Déjame pensar Porque ya O sea Tengo la respuesta Pero no estoy No la estoy aplicando Como tiene que ser Portal ahí ¿Verdad? No mentira Portal ahí Primero Ok Gíramelo Ok Ahora Portal aquí Rompemos el tubo De fluido La puse mal Creo que sí me vale 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 Ok Uy ya va Joder Yo tengo rato Y no puse esto Ah Me cago en la Diosa de las tortillas Bueno Ay mira ¿Con qué lugar? Ok A ver Tenemos este ducto Por ahí Tenemos esto Que va a botar Fluido De De que Uy Tenemos dos tubos De estos ¿Verdad? Tenemos también este pasillo Que lo acabo de llenar Que lo acabo de llenar De fluido De este Rojo O naranja Como quieran decirle Ya Olvídalo Ya Ok Así no puedo pensar Pero si podemos Volver por aquí Esto significa que Podemos hacer algo Con este fluido También ¿Verdad? Ok Necesito llegar Hasta ese No hace falta Porque fíjate Yo agarro aquí Y Ah Sí, sí, sí Así Precisamente Así Eso es Eso es todo Eso es todo Uy Se siguen cayendo cosas Y si me llegan a tocar Me va a doler ¿Sabes? No soy estúpida Sé que no te apetece Volver a ponerme al cargo Ah, menos mal que está clara La verdad sí ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Vale Estamos haciéndolo bien ¿Y ahora? Ah, bueno Perfecto Vale Ok Creo que estamos avanzando Más rápido en este episodio Que en otros episodios Aunque tampoco la respuesta Que sea muy difícil Que se digan Pues entonces Ay, GLaDOS ¿Qué vamos a hacer contigo Y conmigo? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? Canto canciones de viejo Aunque esa canción No sé qué canción es La acabo de improvisar Ah, por aquí, vale ¡Mira! Te enviaré a un núcleo Y se lo acoplarás Si lo hacemos algunas veces Lo dañaremos lo suficiente Para forzar otra transferencia Vale Núcleos de moralidad O esos serán de personalidad ¡Mira! Oh, oh, amigo Creo que estamos llegando Al último episodio Cuidáis Este mismo episodio No sé cuánto tengo grabado Tengo ganas de cortarlo Porque Como se me olvidó Poner el temporizador Quizás ya tenemos Los 20 minutos Quizás no No, no, no GLaDOS Déjame hacer un poco De suspenso Vamos a estirar Un poco más la serie Vamos a estirarlo Un episodio más Así que vamos a dejarlo Hasta aquí Hasta aquí Vamos a quedar Sí, GLaDOS Vale Nada, chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Entonces el próximo episodio Entonces el próximo episodio Lo más probable es que sea el último episodio Así que Nada, chicos Ya saben Pásenlo por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Del Nesamor Y si les gusta Déjenme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Que lo más probable es que sea el último Así que Nada Chaito Soy una rata Soy una rata Digo que debe ser el último episodio Porque Yo sé Yo sé Ok Porque Así fue como activamos Los dos a GLaDOS O sea que arriba De aquí Debe estar Whitley Nada, chicos Nos vemos en el próximo episodio Chaito 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 Chaito